La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, señaló este miércoles que desde hace dos meses hay un aumento de entre 10% y 32% en el costo de electrónicos, sobre todo en televisores, computadoras y teléfonos móviles, previo al programa de descuentos de El Buen Fin. Lorena Martínez, la titular de la Profeco dijo que dicha alza de precios se detectó luego de un monitoreo que realizó personal del organismo y que servirá como comparativo en el marco de El Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre próximos. Hemos registrado algunos incrementos en televisiones, por lo que en este momento ya le damos seguimiento puntual a ciertas marcas lo que permitirá implementar un operativo de verificación para conocer las causas de la modificación de precios, subrayó en conferencia de prensa. La funcionaria expuso que esa variación de precios, principalmente en electrónicos, se podría deber en gran parte al movimiento del tipo de cambio, aunque resaltó que el aumento en el costo de los productos tendrá que ser demostrada por los comerciantes con la factura correspondiente o de lo contrario se harán acreedores a multas de entre 1 millón y 1.5 millones de pesos. En ese sentido, advirtió que la Profeco aplicará multas hasta por 3 millones de pesos a los prestadores de servicios y comerciantes que con publicidad engañosa perjudiquen el bolsillo del consumidor, monto que podría duplicarse en caso de reincidencia. La titular de la Profeco aseveró que personal de la institución trabajará durante los tres días del evento a través de sus plataformas digitales, como Concilia Express, ConciliaNet y las aplicaciones Quienes Quien en los precios y Profeco para dispositivos móviles.